Bienvenidos a un canal, en esta ocasión nos encontramos nueva vez jugando Apex Legends. Hoy les traigo mi primera win con Rampal, la nueva leyenda de la Season 6. De verdad que pensé que iba a ser una leyenda que no me iba a gustar, ya que es un personaje de aguante de posición. Pero cuando la utilicé me llamó muchísimo la atención por su pasiva, por lo versátil que es la Q, y encima de eso que tiene una hitbox parecida a la de Lifeline, bastante diminuta. Y pues a la hora de rushar, puede ser un personaje bastante versátil. Así que nada mi gente, un dato importante es que en el transcurso de la semana o del fin de semana, estaré subiendo mi opinión sobre la Season 6, pero necesito jugarlo un poquito más para tener un veredicto o una opinión de la cual no me arrepienta luego. Otro detalle es que van a escuchar un abanico de fondo de vez en cuando y era que tenía muchísimo calor, pero no me percaté que el abanico le estaba dando de frente al micrófono. Así que espero no les moleste, traté de rejugar un poquito con el audio y nada, no los entretengo y sin más los dejo con la partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 90 de la zona, 40 de la zona, 40 de la zona, 40 de la zona. No, no, no! Que mal? Tu lo haces. Compré. Tu la compañero de ella. Proto. De pucho. Tu tienes que estar curando, mamá. Hácelo ahí. ¿Qué es? ¿Que no le entran? Bueno. Yo lo tengo. Yo tengo uno en el sobaco. Yo me lo lleve por si acaso. Me ha tocado. Bien. Esa fue la última en la squad. Tienes que mostrarme ese movimiento. Ahí me tiro de lejos. Ahí vienen. Ahí está tocado. Adiós. Yo voy a tirar, tiramos un pene, que me da tiempo Ellos están poniendo trampa ahí arriba, todo arriba Déjalo que sean felices Vámonos Vamos a agarrar lo que creo, vamos a agarrarlo cuando ellos salgan de ahí Vámonos, vámonos Si no, vámonos ¿Por qué no va a hacer un regalo ahí? Míralo ahí donde estoy Regalo Tupa una Estoy contigo Muerto Tiene batería y fila a ustedes, gracias Tiene batería y fila a ustedes ¡Qué mierda de anillo! ¡Qué mierda de anillo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ten segundos! ¡Ring está cerrado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo viste! ¡Sí, lo vemos allá! ¡Déjalo! Que ellos van a tener que venir. Para nosotros. Y nosotros le vamos a hacer racking. Veo que son los únicos que están por atrás. Bueno, nosotros vinimos de esa dirección. De este lado. Los que vengan por aquí no van a venir para acá. Si hay alguno. Solamente estos. Que ya tienen que estar cerca. Y cuando se estén acercando. Míralo ahí. Usted va a encargar de reventarlo. No lo han dado nada. No lo han dado nada. Vengan por abajo. Y... What? No lo he visto. No lo he escuché. Vengan dos para atrás. Vengan dos para atrás. Vengan dos para atrás. Vengan dos así. Toma uno. Rompí al otro. Que el anillo mismo lo va a tumbar. Ven, 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 ven. Que el anillo da durísimo. Ven, ven, ven. Sigue por ahí. Sí. Si hay un emigado antes. ¿Por qué le hagas? Ah. Ah, no. Yo intento. Sí, hay un emigado antes. Roto. Lechamos grabé. Me voy a curar. Que me rompió en mí también. Lo tumbaste. No, lo tumbó otro. En el lado de mí. En el lado de mí. Hello, motherfucker. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién falta la lifeline? Lo oigo creo Me estoy curando Hay balas de energía por ahí No, no he chequeado Hay gente más Se metieron para el túnel Yo voy a ver si encuentro balas de energía Espérate, no, espérate No, espérate A lo que salga No, yo lo toque a él Deja a lo que... ok No me ahola No me ahola No, 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 no No me ahola No me ahola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!